De la calzada de Madero, esta es una calle, miren la oscuridad esto, apágala, ahí están las lámparas arriba, pero está, está apagado, imagínense, perdón, no, pues cómo déjame apagar y si me agarran, quiero la que traes tú, la quiero en mi mano, perdón, es que les quiero mostrar un poquito de esta, así, sigamos así, vénganse por favor, ya no me quiten esto de la mano, les quiero mostrar aquí, imagínense la, la muchacha, la perdónica, persona, imagínense hace cuánto que no pasa la autoridad por aquí, tómale hacia allá para que vean la oscuridad, aquí voy a, perdón, aquí voy a ver, creo que es Reforma, esta es una de las principales avenidas de Monterrey, del centro de Monterrey, la calle Reforma, quiero que se, quiero que se ve aquí la, esto, esto habla de un absoluto desconocimiento de gobierno municipal, es decir, toda la avenida Reforma, toda la calle Reforma, obviamente pues grafiteada, obviamente, eh, reventada en sus banquetas, en, en, en su mantenimiento, aquí la empresa esta, la bodega esta, tiene, apagala por favor, tiene una luz, tiene luz en la banqueta y pues al tener luz en la banqueta se mejora un poquito, pero ahorita vamos a, vamos a cruzar al siguiente calle, calle Reforma, entre Madero y Colón, entre avenida Madero y Colón, es la calle Reforma, imagínense la importancia que tiene esta calle para que se llame la calle Reforma, bueno, la calle Reforma no tiene luz, al no tener luz, tiene todas esas áreas de oportunidad para tirar basura, para grafitear, si quieres prende la luz, que se venga la luz conmigo, para grafitear, es una, es una, es una gran oportunidad para el amante de lo ajeno, para estar en total impunidad, miren la avenida completa, se las muestro porque luego me dicen, no, que no exageres pato, ahí prende un semáforo, si lo alcanzamos a ver, ahí prende un semáforo, me da, me da mucha tristeza tener que mostrarles esto porque todos tuvimos grandes esperanzas en este, en este joven que se le dio la oportunidad sin merecerla, que se le dio la oportunidad solamente por, por el recuerdo de, de un apellido, por la memoria de algo que pudo haber sido extraordinario para nosotros, y bueno, yo no les voy a decir cómo resultó, pero ustedes lo pueden contestar aquí, ahí va la gente caminando en total oscuridad, adiós, en total oscuridad la gente, es increíble, siempre digo increíble, porque pues, a mí esto no me pasaría, qué esperanzas, apaguen luces y caminen por arriba de la banqueta, imagínense venir caminando, no le prendas, no le prendas, que sienta el cuerpo lo que recibe, a lo mejor ya se metió, a lo mejor ya se metió alguien, las banquetas destruidas, ya se están robando un colchón, los camiones a toda velocidad, esto a mí no me pasaría, buenas noches, todas las ciudades de Monterrey en su mayoría, donde no es avenida principal, está en este estado, en este sentido, todo grafiteado, todo apagado, cantinas en cualquier esquina, basura por doquier, árboles secos, les puedo mostrar por ejemplo, digo, nos podemos ir todos reforma, vamos a salir a la calzada, seguimos encontrando, seguimos encontrando, seguimos encontrando, obscuridad total, basura añeja, no pasa el camión, no pasan las autoridades, vi que no sé qué diputado, tenía la ocurrencia de poner una, iniciativa de ley, para que la basura se llevara a las llantas, es que no conocen ni siquiera el reglamento de policía, tránsito y buen gobierno de Monterrey, en el reglamento de la ciudad viene que el camión de la basura tiene que llevarse todas las llantas, CIMEPRODE está autorizado y las recibe con todo gusto, ya está bajo contrato, nada más que CIMEPRODE no puede salir por ellas, el camión de la basura las tiene que llevar a CIMEPRODE, al dejarlas en CIMEPRODE, CIMEPRODE sabe lo que tiene que hacer con ellas, las recicla, las hace peles, le saca el fierro, le saca provecho, está a una llamada telefónica del alcalde, para poder, vámonos por aquí, quiero ver si encuentro ya para terminar, los, los montículos de, los montículos de tierra que están, se me hace que todavía falta un poco, bueno, todo esto, todo esto, inimaginablemente, increíblemente, el alcalde Colosio, digo, como si circularan por aquí, océanos de personas, prácticamente no camina nadie en estas, en estas aceras, estamos hablando, que, no sé, el monumento de la revolución, en la ciudad de México, el Times Square de Nueva York, cualquier lugar, lugares altamente, lugares altamente retacados de personas, este, San Antonio, no hay, donde estacionarte en la calle, sin embargo, hay un edificio de estacionamiento en cada esquina, aquí, aquí a este negocio, que se llama Galaxy Products, sea lo que sea, le van a quitar los estacionamientos de aquí, y se quebró el negocio, que probablemente, es lo que buscan estos gobiernos, para tener a ese comercio informal, cada vez más creciente, cada vez más, nutrido, que es el negocio, del alcalde en turno, Buenas, seguimos caminando por la calzada, faltan dos cuadras, es decir, miren el amplio de la, de la banqueta, no me van ustedes a decir, que se necesita una banqueta, hasta de aquel lado, ojalá, el congreso, ojalá, el mismo gobernador, ojalá, la autoridad correspondiente, quien quiera que sea, le ponga un alto, a este señor Colosio, que no tiene idea, perdón, el cabildo, lo mismo, los regidores, que le pusieran un alto, porque las banquetas, son suficientemente anchas, o, cuando haya, el espacio, de estacionamiento suficiente, para, y si vemos, apaga la luz, estamos en oscuridad total, en la, en la calzada madero, esta es la calzada madero, la basura polula, en cada esquina, allá por la calle Reforma, los camiones pasan, a toda velocidad, vamos a cruzarnos, porque estamos a una cuadra, de llegar a los montículos, para que la gente, más o menos vea, vénganse chavos, con mucho cuidado, los tres, ya, después de este, ahora sí, vénganse chavos, el calor es insoportable, la basura en las esquinas, no la dejamos de ver, buenas, las personas igual, a las nueve, no sé qué hora sean, de la noche, esperando el camión, en absoluta oscuridad, todo, todo este, barrido de carros, que vemos aquí, pues se van a aventar, una obra millonaria, porque pues es la única manera, de sacar dinero, y de inflar los precios, y de, gastarse el dinero, que tienen ahí, para no dejar nada, para, para la siguiente, y además de no dejar nada, ahorrar, y, y guardar sus, sus dineritos, para, la siguiente, sus siguientes campañas, esto lo hacen todos, estamos a unas cuadras, ojalá nos aguanten, seguimos encontrando, basura en cada esquina, la petición, sigue la misma, todos los días, para el alcalde Colosio, se tiene que llamar, a la empresa, y, y revisar, los contratos de basura, que están desde, la licenciada Margarita Arellanes, para qué, para poder exigir, a la empresa, que tiene que pasar, con más frecuencia, recoger la basura, si tiene que pasar, dos veces más, que pase dos veces más, y si no pueden, con la chamba, que renuncien, hay, hay muchas empresas, que lo quisieran hacer, jóvenes, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Con permiso, jóvenes, y siempre es un gusto, como quiera, caminar, y acompañarlos, que me acompañen, que me hagan fuerte, hacerlos fuertes, aprender de ustedes, porque aunque no lo crean, leo todos sus comentarios, todo el tiempo, aquí hay un huerfanito, ya llegamos, lo único que quiero mostrarles, que vean la, pues para mi gusto, y para el gusto de muchos, de los regiomontanos, pues que vean la barbaridad, que van a hacer con, con los estacionamientos, de la, de la calzada madera, por ejemplo, el palax, que está aquí enfrente, que viene, tradicional, profesional, sé, que el alcalde Colosio, pues nunca ha ido al palax, lo entendemos, sin embargo, es un lugar, donde todos esos carros, que están ahí, en su mayoría, es gente de la tercera edad, perdón, voy a pedir a transparencia, el costo, de lo que están gastando, de esta manera, lo que sí les digo, es que por ejemplo, al palax, pues va a dejar de ir la gente, porque dónde se van a estacionar, aquí está, miren, estos montículos, tienen, semanas abandonadas, aquí, escúchenlo bien, y ya se está respirando, no sé si lo ven, ya está el polvo, por todos lados, las banquetas, y las calles reventadas, los negocios cerrados, obviamente, esta es la destrucción, que el alcalde Colosio, quisiera, que hubiera, un buen de contexto, préstame mi luz, ponla en la blanca, en lo más fuerte, la gente, trabajadores, trabajadores, sí, aquí estamos cuatro, ah no, no, ando haciendo un reportaje, que les vaya muy bien, suerte, gusto en saludarlos, que encuentren trabajo hermanos, gracias, que les vaya bien, gracias, aquí están los hermanos, buscando trabajo, hay que acercarse, empresas, alcalde, gobernador, hay que acercarse, a donde está la gente, que quiere trabajar, de donde sean, del planeta, que si estoy reclutando, gente para trabajar, que aquí hay cuatro, imagínense la maravilla, bueno, miren el, el, el despropósito, no sé, donde lo puedas tomar, para que se vea, el basurero, ¿qué clase, qué clase, qué clase de alcalde, tenemos en Monterrey, que no puede mandar, a servicios públicos, o a servicios primarios, o a la misma empresa, de basura, que contratamos, a que haga, una limpieza, sobre este basurero, que está retacado, de tierra, y de arena, es un despropósito, absoluto, bueno, sin ningún sentido, miren, las calles tapadas, yo entiendo, que cuando se va a construir, que cuando se va a hacer, alguna mejora, siempre hay inconvenientes, y siempre hay situaciones, que tenemos que aguantar, pero esto, es un total despropósito, esto tiene un abandono, aquí, de meses, un retraso, extraordinario, pero lo principal, es esto, atención, ahí quédate, por favor, esta parte de acá, es donde, se estacionan los carros, de hecho, ahí está el, ahí está el parquímetro, lo pueden ustedes ver, bueno, que está haciendo, el alcalde Colosio, y sus secuaces, para producir, y para poder, justificar, los egresos, van a hacer banqueta, de aquí, prácticamente, quitándole un carril, más a la calzada, van a hacer un carril, aquí, perdóname, un camellón, de esta parte de aquí, hasta esta parte de acá, que es, donde están los parquímetros, va a quedar de dos carriles, perdón, va a quedar de dos carriles, va a quedar de dos carriles, cuando originalmente, es de tres carriles, si la gente, caminara masivamente, por esta zona, yo fuera el primero, en decir, que los carros, esperen tantito, al cabo, traen el clima, no importa, que tengan paciencia, porque la gente, va caminando por aquí, a toda prisa, no hay gente, caminando aquí, a toda prisa, alcalde, nuevamente, sabemos que no es de Monterrey, pero se debió haber asesorado, yo fui, Colosio, personalmente, a su oficina, usted lo sabe, y le ofrecí, gratuitamente, mostrarle, las oportunidades, de trabajo, para que usted, tuviera un buen gobierno, y resulta que hoy, no le alcanza, ni para ganar una diputación, mucho menos, reelegirse por Monterrey, por los malos resultados, por las omisiones, por el miedo, que le tiene a Samuel García, por esconderse de todos, y por tener estas obras, sin sentido, abandonadas, destruidas, la tierra, brotando por todos lados, pero sobre todo, quitándole la oportunidad, de negocio, y de trabajo, a todas estas empresas, aquí está por ejemplo, Carrier, ¿cómo se llama?, Refacciones y Refrigeración, donde se va a estacionar, el señor, o la señora, que venga, o que vaya a Philips, ahí está, son las 20, con 59 de la noche, van a matar todos los negocios, en fin, bueno, vamos a, te volteas así, y aquí terminamos, les recuerdo, que todo esto que hago, que muestro, que camino, no es con fines personales, es simplemente mostrar, las atrocidades, y las barbaridades, que los gobiernos, están haciendo, del color que sean, en el municipio que estemos, en este momento, estamos en Monterrey, y les estamos mostrando, la oscuridad, completamente, de primera mano, estas obras, inconclusas, e irracionales, completamente, de primera mano, las filas, de las personas, esperando camión, completamente, saturadas, repletas, en oscuridad, y en abandono, esto es Monterrey, de Luis Donaldo Colosio, solamente, se los quería mostrar, ya les corresponde, a ustedes, juzgar, ya les corresponde, a ustedes, hacer el, el análisis final, que yo voy a leer, y que yo, con mucho gusto, voy a aprender, y voy a acatar, y me voy a enterar, adiós, bien, soy Pato Zambrano, ya lesraste, fue aranc gårde,